Y agradezco al director departamental, a la directora municipal y a otros compañeros de la mesa que conforman los colegios magistrales en buscar la transparencia para algunos docentes que no contamos con ese rubro. Pero hoy en día, poco a poco, vamos a ir dándoles oportunidad a otras personas cuando nosotros terminemos nuestra labor. Bueno, muchísimas gracias, señor director. Gracias. Después voy a explicar lo que pasó con el nombramiento de la profe. Cuando ya hagamos la presentación, vamos a explicar algo sobre los procesos, cómo se han hecho los procesos. Y dentro de la presentación, pues hablaremos incluso de su caso, ya que nos acaba de hacer el agradecimiento. Dicen que agradecerle a un funcionario público porque haga su trabajo es como agradecerle a un cajero automático porque le dé su dinero. ¿Verdad? Pero solamente hacemos nuestro trabajo y respetando el derecho de cada uno. Gracias. Muchas gracias.